Hola, ¿qué tal? El objetivo de este video es presentar algunas reflexiones acerca de esto que a mí me gusta denominar análisis conversacional. Yo le denomino análisis conversacional a la generación de estas estrategias de grupos de enfoque, grupos de discusión, focus group que también se les conoce. En estricto sentido no estamos hablando de la misma herramienta o estrategia de análisis, son muy parecidas aunque tienen algunas diferencias sobre todo metodológicas. Bueno, vamos a ver, ¿cuál es la estructura de esta presentación? En principio son cuatro partes muy cortitas, en principio algunos conceptos básicos, que es el grupo de enfoque, que es el grupo de discusión, el análisis conversacional, las diferencias y similitudes, cuáles serían los procedimientos para llevarlo a cabo y las estrategias de análisis, así como algunas ventajas y límites de llevarlos a cabo. Bueno, ¿a qué es lo que me gusta denominarle análisis conversacional? Pues a estas técnicas de investigación cualitativa, ya sean grupos de enfoque o grupos de discusión, de muy amplia difusión tanto en la sociología, en la ciencia política, en los estudios de comunicación, pero que también han sido súper analizados y súper recurridos en el caso de los estudios de marketing, de los estudios de mercado. Es una estrategia de análisis que surge hacia la década de 1940 en Estados Unidos, promovida por las posturas de Lazarfeld, de Merton, en esta vertiente como de lo que se conoce como la escuela norteamericana, como un complemento a los análisis más de tipo cuantitativo. Sin embargo, desde el surgimiento de esta estrategia de análisis ha habido variaciones y formas distintas de interpretarla y de llevarla a cabo. La evolución que ha tenido desde su propuesta en 1940 en Estados Unidos ha recorrido un camino que ha sido diferente en su aplicación para el caso de Europa y también para el caso concreto de América Latina. En estricto sentido estamos hablando de reuniones de grupos en diferentes formatos. Vamos a ver algunos de ellos un poco más adelante, cuyo objetivo concreto es profundizar en la construcción de sentido en colectivo. No estamos hablando de una entrevista en lo individual, sino más bien de la participación o de la conversación de un grupo y quizá la manera de llevarla a cabo es lo que haría fundamentalmente la diferencia entre los grupos de enfoque y los de discusión. Ahora, ambos estarían dentro de esto que a mí me gusta denominar análisis conversacional. ¿A qué me refiero cuando hablo de análisis conversacional? A la reunión de pequeños colectivos humanos donde se busca inducir la producción de conversaciones relativamente espontáneas a partir de conceptos que son delimitados por la persona que investiga. Ahora, aquí es importante decir que se trata de conversaciones inducidas, no son conversaciones como que se den de manera natural y espontánea, ciertamente, porque están reunidas para conversar sobre un tema específico que interesa indagar a quien esté investigando. No son espontáneas en ese sentido, en el sentido de que la gente se sentó para hablar de ese tema en lo particular, pero son espontáneas por cuanto puede generar la discusión de lo que se va diciendo en colectivo. Quizá esa sería la parte más cercana a la espontaneidad. Ahora, ¿cuál sería en estricto sentido o de alguna manera para empezar a hablar de estas diferencias entre el grupo de enfoque y el grupo de discusión? Pues tiene que ver con dos tradiciones de pensamiento. La escuela más de corte estadounidense, que ha sido mucho más cercana para el caso, sobre todo también de los estudios de marketing, es muy común que esta que serían los grupos de enfoque, en muchas ocasiones inician con un elemento detonador, con un elemento que detona la conversación, ya sea un video, una premisa, la presentación de un producto o algo por el estilo. En este caso, el moderador controla la participación de las personas que están en el grupo e incluso en algunas ocasiones se llega a pedir que cada uno de los integrantes del grupo conteste de forma específica y aislada, sin generar conversación entre ellos. No siempre hay diálogo, no siempre hay interacción, eventualmente puede llegar a existir, pero no es exactamente el objetivo. La forma de interpretación de este tipo de discursos que se generan es el análisis de contenido. Ahora bien, la tradición de pensamiento que estaría más cercana a la escuela europea o latinoamericana, en este caso no hay un elemento detonador como en el caso anterior. Aquí justamente la idea es generar discusión, generar debate. El moderador, en este caso, pocas veces interviene y, o si interviene, no tiene, su intervención no tiene una participación determinante en la discusión que se está generando, en el discurso que se está generando. La interpretación, en este caso, en el caso de los grupos de discusión, se centra en análisis del discurso, donde se incluyen elementos como la lingüística y la gramática de texto y, entre otros, enfoques del análisis del discurso. De ambos, tanto de los grupos de enfoque como de los grupos de discusión, se espera que emerjan una serie de discursos, de posiciones, de consensos, y son estos discursos, estos posicionamientos, estos contextos, los que son susceptibles de ser analizados. Ahora, estos discursos emergen en un contexto artificial, no podemos negar que es un contexto relativamente artificial, que aspira a ser espontáneo en la medida en que se va generando. Es decir, la gente no lleva un diálogo predefinido acerca de lo que va a decir, lo dice de manera más o menos espontánea a partir de los elementos que están presentes. Ahora, ¿qué es lo que busca tanto el grupo de enfoque como el grupo de discusión en tanto análisis conversacional? Recoger la mayor parte de información en el menor tiempo posible. Si se trata del caso del grupo de enfoque, lo que se va a buscar es generar estos discursos de una forma muy estructurada, mientras que desde la perspectiva del grupo de discusión, estos discursos se estarían generando de una forma más abierta y menos estructurada. Existen otros tipos también de grupos de reuniones o que generan conversaciones y que también se utilizan en la investigación. Estarían las entrevistas grupales, que incluso son un poco cercanas a lo que se conoce como grupo de enfoque, a donde son reproducciones o se trata como un poco de la reproducción de las entrevistas semiestructuradas, nada más que en lugar de ser entrevistas individuales, pues son entrevistas grupales. Ahora, existe otra estrategia que se denomina Philips 66, a donde se reúnen grupos de seis personas y esas seis personas llegan a un consenso y nombran a un representante que a su vez conversa con el representante de otro grupo de seis y por eso es que se llama como Philips 66. Existe otra estrategia como la conocida como brainstorming o el lluvia de ideas que busca explorar diferentes sensibilidades, opciones, puntos de vista en un grupo, intentando una suerte de interacción entre ellos. Y por último, también podríamos poner dentro de este contexto la conocida técnica DELFI, que si bien no son reuniones grupales, no se junta a las personas para analizar algún tema en particular, se explore en este caso con expertos para construir sentidos de grupo, construir consensos. Normalmente este tipo de estrategia como la DELFI se lleva a cabo ya sea por correo o a lo mejor por reuniones virtuales, pero no es que se junte a la gente en un grupo, sino más bien son entrevistas como individuales y más bien está a cargo de la persona que investiga realizar este resumen o a lo mejor identificar los consensos a los que estos expertos llegaron. Ahora, nosotros estamos hablando en concreto, en el caso de este video, para el grupo de enfoque y el grupo de discusión y tratar de plantear algunos elementos. Ahora, ¿cómo es que se procede para el caso de los grupos de enfoque y los grupos de discusión? ¿En qué punto hay similitudes? Vamos a ver. Lo primero que se tendría que hacer para llevar a cabo un grupo de enfoque es tomar atención acerca del desarrollo del muestreo, es decir, cuántos grupos de enfoque se van a hacer y cuántos perfiles de actores sociales, por decirlo de alguna forma, van a ser analizados. En el caso de los grupos, se debe tener siempre cuidado en que los grupos de investigación, los grupos tanto de enfoque como de discusión que van a ser analizados, deben cubrir dos estrategias específicas. Por un lado, tener cierta homogeneidad interna, es decir, las personas que son reunidas en el grupo para poder analizar un tema deben tener un rasgo en común, un tema en común que los acerca y que es lo que nos parece importante analizar. Pero al mismo tiempo, ese grupo de personas debe tener una heterogeneidad externa, es decir, debe haber ciertas diferencias entre las personas que están participando y también debe haber una diferencia entre los distintos grupos de enfoque que se hacen. Es decir, casi siempre que se realizan grupos de enfoque, se realiza más de uno, no se realiza uno en particular. Por ejemplo, a lo mejor me interesa analizar los efectos de, yo qué sé, de una modificación en los planes de estudio, en los chicos de primaria, entonces quizá voy a hacer un grupo enfoque con los niños de primaria y otro con los estudiantes y otro quizá con los profesores y profesoras, otro quizá con las personas que tienen a su cargo alguna cuestión directiva. Es decir, en ese sentido debe haber homogeneidad interna, pero también heterogeneidad. No todos los alumnos deben ser, digamos, con las mismas características. Pueden ser a lo mejor hombres y mujeres de distintos tipos, estratos, en fin, con diferentes calificaciones. A eso nos referimos. Es decir, debe haber un poco de algo que los una y también algo que los haga diferentes. Como ya decía también, siempre se realiza más de un grupo, nunca se lleva a cabo nada más un grupo de enfoque. Por otro lado, debe haber una relación simétrica. ¿A qué nos referimos con esto? Debemos cuidar que no haya, por ejemplo, expertos en un tema que vayan a monopolizar. O sea, si estoy haciendo una investigación sobre temas de, yo qué sé, procesos electorales, no voy a invitar al grupo de ciudadanos, al superexperto en temas electorales porque va a dejar callados a todos los demás. Entonces, debe haber una relación un poco como de iguales. A eso nos referimos con la idea de relación simétrica. Ahora, el tamaño promedio de los grupos de enfoque debe estar entre 6 y 12 personas, ¿no? Nunca menos, pero tampoco nunca más, porque si no es absolutamente imposible poder llegar a consensos o generar como el análisis. El tiempo no debe durar más de dos horas. Normalmente un grupo de enfoque dura entre 90 y 120. Y también es importante decir que una misma persona no puede participar en diversos grupos de enfoque al mismo tiempo, ¿no? Es decir, si yo elijo a una persona para que esté en un grupo de enfoque, no puedo ponerlo al mismo tiempo en el grupo de enfoque de al mismo tiempo alumno y profesor y directivo, por ejemplo, ¿no? Otro elemento, y este es importante, por lo que toca al caso de quien está moderando, es que debemos tratar de llegar a algún tipo de consenso. Algún tipo de consenso. No es que todos se agarren de la mano en plena paz, pero tratar de identificar algunos consensos. Es importante que de preferencia las personas que van a participar en los grupos de enfoque no hubieran participado antes en otros grupos de enfoque que también hubiésemos llevado a cabo a lo mejor en una primera fase o fases previas en la propia investigación. Las sesiones de preferencia deben ser grabadas, no solamente grabadas en audio, sino grabadas en video. Y para ello debemos contar con la autorización explícita de los participantes al tiempo de garantizar el anonimato en el análisis. Esta es una estrategia que tendríamos que cubrir, sobre todo si estamos haciendo grabación, digamos, como de video. Yo qué sé, quizá posterior a cuando ya está el análisis, ponerle blur en la cara, tratar de no identificar a las personas por sus nombres, en fin. También, por supuesto, los participantes tienen toda la plena libertad de salirse. No es que los tenemos forzosamente ahí. Si se sienten incómodos o algo, tendrían que poder salirse. Quizá previo a ello es importante también decir que justo por eso es relevante crear un ambiente confiable que haga que la gente no quiera como salirse corriendo. Ahora, esto es por lo que toca los procedimientos. Ahora, ¿cuál es el papel de la persona que modera? Y aquí es a donde están las diferencias fundamentales, a mí me parece, en el caso del grupo de enfoque y el grupo de discusión. Es que el papel de quien modera va a depender de si es un grupo de enfoque o un grupo de discusión. Cuando se trata un grupo de enfoque, la persona que modera está conduciendo la sesión de manera como muy específica, mientras que en el grupo de discusión, la persona que está moderando va a tener una mínima intervención. ¿Cuál es el grado de intervención del moderador? Pues esa es una decisión metodológica, ¿no? Es decir, metodológicamente se debe tomar la decisión de si a mí lo que me interesa es generar debate, discusión y después analizar ese debate que se dio entre las personas o más bien llevar algo como muy, una entrevista como muy, muy estructurada. Esa es una decisión metodológica. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la persona que está moderando? Bueno, pues aquí, digamos, elementos que serían independientemente de si es grupo de enfoque o grupo de discusión, siempre sabiendo que en el grupo de discusión va a haber una menor intervención y en la de enfoque va a haber un mayor control. La persona que modera en principio tiene que presentar el tema debate, a lo mejor en un minuto, dos minutos, presentar el tema. No, por favor, hacer este resumen de los objetivos y las hipótesis de una perspectiva como muy, muy, muy academicista, sino de una manera muy sencilla, muy formal y muy directa, ¿no? La persona que modera debe poner atención al desarrollo del grupo. Es decir, tratar de que la gente se sienta cómoda para hablar, en fin, ya sea enfoque o discusión. Tiene que estimular la participación de las personas que eventualmente tratan de quedarse como más calladas o de limitar a las personas que están, o tratar como de controlar a las personas que están hablando demasiado. Tiene que gestionar los silencios, tratar de que estos silencios no existan tantos o tratar de, digamos, como de cubrirlas de una forma. Tratar de evitar que se generen como subgrupos o personas, un par de personas que estén monopolizando la conversación y también tiene que gestionar el tiempo pues para que no se vaya a la reunión a más de dos horas. Ahora es importante decir que además de la persona que está moderando, tiene que haber personas que estén haciendo observación. Vamos, normalmente un grupo enfoque es un trabajo que se lleva a cabo en equipo, no lo lleva a cabo una persona, digamos, como sola a sola. Estas personas que hacen la parte de observación tienen que estar haciendo un registro de los discursos no verbales porque eventualmente quizá la persona está diciendo que sí, pero lo está diciendo en un tono como de burla o como de, yo qué sé, como molesto o no, en fin. Y aquí es muy importante, esa persona que está observando, está observando pero no participa. Digamos, es como una suerte de mezcla entre una entrevista, que no es necesariamente una entrevista, sino que se genera como también este debate en el caso de que sea grupo de discusión, pero con las personas que están haciendo observación, es una observación no participante, no pueden de pronto las personas que están participando como observadores dar su opinión o decir algo o emitir un comentario. No, claro que no. Ahora, cuando ya tenemos la información, ¿cuál sería la importancia del análisis? ¿Cómo se hace el análisis? Bueno, para poder proceder al análisis, lo primero que se tiene que hacer es, pues, proceder a la transcripción de los grupos, ¿no? Es decir, tanto de la conversación como del registro de observaciones. Ahora, en este caso, pues, el día de hoy ya existen una gran cantidad de herramientas que nos ayudan a hacer esta transcripción de las conversaciones. Todavía había épocas en las que, por ejemplo, a mí me tocó que había que estar con los cassettes y haciendo la traducción prácticamente, no prácticamente, sino literalmente a mano. El día de hoy ya existen una gran cantidad de herramientas que nos ayudan a, digamos, como hacer transcripciones muchas veces automáticas o depende incluso de si se cuenta con estas grabadoras digitales, en fin. Lo que seguirá haciendo un poco más a mano será el registro de las observaciones de las, digamos, como decíamos hace un momento, de las personas que están fungiendo como observadores no participantes. Y ambos registros, tanto los registros verbales como los no verbales, deben vincularse, debe haber una vinculación de la información textual con los registros observacionales para poderlos poner como en un mismo tono. Ahora, lo primero que se hace, ya que se cuenta con la transcripción de estos elementos es hacer una primera lectura de los registros y tratar de identificar fragmentos significativos. Para después, en una segunda lectura, que sería una lectura un poco más sistemática e interpretativa, iniciar los procesos de codificación, tratar de identificar cuáles son las variables que me va a interesar codificar los conceptos, elementos analíticos que pudieran estar en consonancia con los objetivos, las hipótesis, las preguntas de investigación. Y quizá en este sentido establecer relaciones entre estos elementos a ser codificados. Para posteriormente llegar al análisis, digamos, o a la síntesis de la información, que es identificar cuáles serían las categorías centrales que detornaron de cada uno de los grupos de enfoque o grupos de discusión que se llevaron a cabo. en este punto quizá es importante decir que lo que se busca es interpretar los resultados. Para esto, el día de hoy existen ya una gran cantidad de softwares de análisis cualitativo que podrían ser de utilidad y que podrían ayudar enormemente a facilitar la labor de análisis en este punto. Y existen softwares tanto de algunos softwares que pueden ser de código cerrado y que hay que pagar y que son carísimos, pero también existen algunos otros que los vamos a ver en la siguiente sesión que son de código abierto y que pueden ser útiles para su análisis. Ahora, quizá tendríamos que hablar también de las ventajas. ¿Cuáles serían las ventajas de llevar a cabo este tipo de análisis? Pues en principio que nos permite acceder a aspectos relacionales, es decir, las relaciones que se generan entre individuos a partir de la conversación. Este tipo de análisis no se pueden realizar con enfoques meramente cuantitativos y quizá por eso en muchas ocasiones se considera que los grupos de enfoque son este tipo de estrategias de análisis que permiten hacer un vínculo entre lo micro, macro, lo cuanticoalitativo. Por otro lado, son análisis situacionales en alguna medida, es decir, uno está ahí en una situación donde se genera una conversación y se genera una interacción. Podría quizá considerarse hasta cierto punto una conversación natural y espontánea con todos los límites que mencionábamos hace un momento, no podemos considerarla completamente espontánea, pero de alguna manera lo que la gente dice es de alguna forma natural. Ahora, se suponen representatividad estructural que se ajusta a los objetivos de la investigación. No estamos suponiendo que representan a toda la sociedad, pero al menos a los objetivos que se establecieron en la investigación. Y por otro lado, y quizá por eso son utilizados con mucha frecuencia, permiten obtener información o datos de manera muy rápida y su costo es relativamente bajo. ¿Cuáles serían algunos de los límites? Pues que la representatividad está limitada a los propios grupos de enfoque que se hayan desarrollado y que también van a estar controlados por la infraestructura donde fue llevado a cabo. Es decir, tenemos que reconocer que es un ambiente no natural y que la gente va a tratar de decir lo que se puede decir en este contexto. Y, por supuesto, que va a depender enormemente de la experiencia de quien está participando como haciendo la moderación y que tenga claro cuál es su papel, ya sea que queramos hacer análisis de grupos de enfoque o de grupos de discusión. Otros de los límites que son importantes es decir, es que hay una gran interferencia en los perfiles de los participantes. Es decir, si tenemos participantes unos muy, muy activos, otros muy tímidos, otros que son, como saben, todos a comparadores, prepotentes, eso podría generar como cierto sesgo en la información que estamos generando de ahí que el papel del moderador sea importante. Ahora, también debemos tener claro que en el caso de los grupos de enfoque, grupos de discusión, nosotros le estamos otorgando valor a lo que las personas dicen en el contexto de lo que dicen, pero bajo ninguna circunstancia podremos suponer que eso es lo que, digamos, podrían pensar en cualquier otro contexto. Bueno, pues hasta aquí las reflexiones acerca de estos puntos. Yo les agradezco mucho y bueno, pues seguimos en breve con algunos otros comentarios sobre la investigación cualitativa. Muchas gracias.